Yo, 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 yo Dime lo que tienes, yo, yo, yo Tengo el mundo en la palma y lo mezclo Lulo y pienso, prendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo el mundo en la palma y lo mezclo Lulo y pienso, prendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Historias reales sin adreso, hazte eso Con ojeras y en los huesos Una pared con diplomas de todos mis fracasos Hablo tres idiomas, euros, dólares y pesos Easy, haciendo papel en plena crisis Easy, cogiendo en Galien y París Estoy busy, meto en las narices mucho business Borracho de Guinness como un puto Dublinés Esclavo de mi pasado, dueño de mi destino Diablo sin abogado, arcángel caído Veo al santo arrepentido de lo que no hizo Y al cura follando niños tras la misa del domingo Cayo pero no torgo, se hablo sube el pan El camino es largo, so run, motherfucker run Alquitrán y plumas, noches enteras A la luz de la luna, sin fortuna ni plan Pero tengo el mundo en la palma y lo mezclo Rulo y pienso, prendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo el mundo en la palma y lo mezclo Rulo y pienso, prendo, pienso ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Antes fijaba la mirada en el reflejo Hoy me basta con cerrar los ojos No me hace falta ver mi cara en el espejo Pa' saber lo que hay debajo de este curtido pellejo No le tengo miedo a la muerte Si a la realidad busqué la verdad Hoy solo quiero evadirme Estoy dinamitando mis pilares más firmes Solo quiero derribar esta ansiedad Que me causa estar pendiente de cada estímulo El tiempo y las adversidades me han hecho más sólido Ritmo de vida acelerado, estilo bólido Hasta que me estampe, aprieta el cinturón De mi decirte que la cosa se pondría fea Pero albergaba fe en que la moneda no cayera Soy duro de mollera y blando de cartera Sin un pavón que es sabroso hasta la médula Por eso tengo el mundo en la palma y lo mezclo Rulo y pienso, prendo, pienso ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo el mundo en la palma y lo mezclo Rulo y tenso, prendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Vivo a base de flashbacks, crisis de identidad Con marcas de Carmen y Ron inundando el hostal Mensajes en el móvil de tenemos que hablar La ropa de antes de ayer y las bambas destrozadas Soñando en oro, pisando polo No es que yo sea un vendido, es que a ti no te quiere nadie loco Soy polémico como yo solo Y tengo un amor propio tan grande que no te entra en el culo En el patio abusaba del grande, ayudaba al pequeño Como voy a sonreír tronca con la que está cayendo Tendremos mil historias que contar a nuestros nietos Eso en el remoto caso de llegar a ser abuelos Quiero ver el fin del mundo, sentan la primera fila Aunque al llegar San Pedro diga que no estoy en lista Estoy matando la liga Soy el culpable de que a los trece fume tu hija